La Hualva, La Hualva 2 Desde La Banda, La Banda 1 Desde San José, Desde El Chupadero Desde El Panamito, Desde Quebrada de las Rosas Desde El Chopo, Desde El Alto de Palo Alzado Desde Llano Grande, Desde La Comunidad Bajo Seco Desde Palo Alzado, Desde Santa Teresa Desde Palo Alzado Centro Somos Los Chavistas, Los Que Estamos De Ciencias Venezolanos, Americanos Somos Los Chavistas, Los Que Estamos De Ciencias